Gira Asia 2023 Llega la gira de las 3 estrellas a Canal 10 La escaloneta viaja por Asia para estrenar el tricampeonato en el mundo Messi y los muchachos vuelven a juntarse pensando en las eliminatorias para el Mundial Este jueves a las 9 en Beijing, Argentina, Australia 19 de junio a las 9.30 en Jakarta, Argentina, Indonesia Gira Asia 2023 En vivo por Canal 10 Tierra de Campeones